hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo activar el flash de la cámara de tu celular samsung y galaxy m 13 ok dicho esto chavales empecemos bueno lo primero que vamos a hacer será abrir la cámara de nuestro celular vale y os voy a explicar cómo funciona el flash de la cámara de este celular bueno aquí tenemos la opción de flash vale tenemos el rayo este con una rayita le damos un clic vale el rayo este el último de la izquierda que está en amarillo seleccionado sería el flash desactivado si le damos aquí el flash de nuestro celular de la cámara estaría desactivado si le damos un clic aquí y ponemos el flash y esté con la letra a y medio esta opción de medio sería el flash automático de la cámara de tu celular vale que dependiendo la luz que tenga en el ambiente se va a activar el flash al sacar la foto o no va a depender de la luz que detecte el celular vale sería el flash automático y por último sería aquí la primera opción de la derecha el flash siempre activo vale que da igual si tiene poca luz o mucha luz ok si le damos aquí a para sacar una foto voy a sacar una foto vale voy a darle el botón y se va a sacar una foto con flash vale bueno ahora mismo está desactivado creo que lo seleccione mal le damos aquí y le damos aquí para desactivar vale vamos a sacar una foto ahora le damos al botón y se saca la foto con el flash vale chicos entonces de esta manera el flash estaría activado y si lo quieres desactivar o lo que sea sería aquí para desactivar y en medio flash automático vale dicho esto chavales me despido un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial